Vamos, vamos Dobla, baja, baja, baja Eso, y ahí impulsa el cuerpo hacia adelante Primero, cuerpo hacia adelante Cuerpo adelante, empujala No Pasó con un vallito Sacó más y dos, ¿no? Si pasó Pero usted, ¿hay que estar al otro lado? Esta ya hay que colocarla, ¿no? Ya, sí, colóquela, déjala así Pero, oye, pase por sobre lo rojo No, las piernas No, que se están elevando muy poco Gracias